¿Sabías que los bancos también quiebran? Lehman Brothers, uno de los bancos más importantes del mundo y de Estados Unidos, quebró. Y son muchas las lecciones que podemos aprender sobre este desastre financiero. Y hoy te quiero dejar 10 lecciones, las 10 lecciones más importantes que surgieron de la destrucción del sistema bancario mundial. Acá, en tu canal de inversiones favorito, Emprender Simple. Lehman Brothers fue una compañía global de servicios financieros de Estados Unidos fundada en 1850. Destacaba en banca de inversión, gestión de activos financieros e inversiones en renta fija. También en banca comercial, gestión de inversiones y servicios bancarios de temas generales. Antes de declarar la quiebra, el 14 de septiembre de 2008, Lehman Brothers era el cuarto banco de inversión más grande de los Estados Unidos. Y tenía 680 mil millones de dólares estadounidenses en activos. El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers presentó su declaración formal de quiebra tras el éxodo de la mayoría de sus clientes. Pérdidas drásticas en el mercado de valores y la devaluación de sus activos por las principales agencias de calificación de riesgo hicieron un desastre financiero. Estos fenómenos se produjeron principalmente por la involucración de Lehman Brothers en la crisis de las hipotecas Suprime, asumiendo riesgos excesivos. La quiebra de Lehman Brothers es la mayor quiebra en la historia de los Estados Unidos y está fuertemente asociada a la crisis financiera global de 2008. Si bien la crisis de 2008 significó un desastre financiero para aquel inversor que estuvo atento, empezaron a aparecer oportunidades de negocio inigualables. Como en toda crisis, el que sabe esperar cosecha los mejores frutos. Y es que muchos en ese momento invirtieron, primero que nada a la baja de los mercados, por lo que obtuvieron grandes ganancias y también aprovecharon el descenso del mercado bursátil como todo buen inversor. Y como saben que luego de cualquier crisis existe una recuperación, empezaron a adquirir activos bursátiles que posteriormente duplicaron y triplicaron su inversión en muy pero muy poco tiempo. Y si querés saber un poco más sobre estos temas bursátiles, visitanos en www.emprendermás.com Porque ahí tenemos el curso de bolsa para principiantes que es totalmente online y vas a aprender a invertir desde cero para poder aprovechar todos estos ciclos económicos y lograr multiplicar tu capital. ¿Cuáles son las 10 lecciones más importantes que pudimos aprender de la caída de este gigante? Número 1. Es difícil detectar las burbujas, pero el mercado siempre da señales. En este caso, el mercado de las hipotecas Supreme comenzó a entrar en problemas desde el año 2007 y solo algunos pudieron interpretar las señales. Número 2. El furor por el mayor riesgo financiero se puede convertir en una exuberancia porque se estuvieron aplicando instrumentos muy apalancados que luego, cuando el ciclo económico se dio la vuelta, comenzaron a traerle problemas a este gran banco. Número 3. Aún si un banco o empresa es demasiado grande para caer, nunca hay garantía de que el banco central y o gobierno lo pueda salvar. Número 4. Un suceso inesperado suele ser el detonante de un crack bursátil en cualquier momento. Número 5. Los bancos centrales son muy poderosos y son los encargados de inyectar liquidez al mercado, produciendo los ciclos económicos. Número 6. Los colapsos bursátiles y el pánico abren enormes oportunidades para comprar a precios de ganga. Número 7. El dólar, pese a todo, sigue siendo la moneda más elegida como reserva de valor a nivel mundial. Número 8. La evolución financiera nunca se detiene. Las crisis disparan la necesidad y creatividad de los emprendedores, como por ejemplo el Bitcoin. Número 9. Ningún político ni funcionario bancario tiene más poder que todo el mercado. Para bien o para mal, euforias y pánicos, las emociones de los inversionistas seguirán siendo las que manden por sobre las decisiones y las expectativas de algunos políticos. Número 10. No hay seguro financiero superior al oro físico. Número 11. Incluso si llegara al fin del mundo financiero, como lo conocemos, una posibilidad tras la crisis de los Lehman Brothers, el metal precioso seguirá teniendo valor. Número 11. No puede ser borrado con un plumazo de una hoja en un balance. Todo inversionista debe tener al menos una porción de oro en su cartera. Número 11. Ahora, quiero saber qué pensás vos con respecto a la crisis de 2008, con la caída de este gran banco y las grandes oportunidades de inversión que aparecieron en ese momento. ¿Te acordás de este suceso? ¿Te afectó? Déjame todo eso acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, por favor, suscríbete y dale like. Activá la campanita para que te avise sobre las nuevas actualizaciones y podés visitarnos en www.emprendermás.com que ahí tenemos un conjunto de herramientas que te van a servir para aprender a invertir. También en www.emprendersimple.com.ar para hacer nuestro curso empresario virtual y comenzar a crear tu propio negocio a través del internet. Seguinos en Twitter, Facebook y YouTube y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!